La verdad que estamos muy contentos, el balance es muy positivo, tuvimos ocupación promedio en los hoteles 4 estrellas del 85% y en los hoteles 3 estrellas del 80%, pero también tuvimos picos del 100% de ocupación, por ejemplo, la noche del domingo en la mayoría de los hoteles de la ciudad, con lo cual también eso es un dato muy alentador pensando en lo que viene. Mucha gente que nos visitó de otras provincias del país, muchos santafesinos que viven en otras ciudades de la provincia nos han elegido por primera vez, gente que no elegía Santa Fe en esta época del año, lo hizo este fin de semana han pasado por los centros de informes, por los paradores de playa, por los establecimientos gastronómicos han realizado excursiones, así que muy contentos. Franco, a lo largo de todo este tiempo, durante el verano vimos que se han publicado una serie de recorridos turísticos una serie de actividades que se han promovido desde Santa Fe para atraer el turismo Bueno, ¿querés contar cuáles fueron estas actividades o cuáles son las que más aprovechó el turismo en este fin de semana? Sí, la verdad que estamos contentos también con la agenda de Verano Capital, que es una agenda muy ambiciosa que armó el Intendente Emilio Jatón, que nuclea todas las actividades turísticas, culturales, ferias de emprendedores, actividades deportivas así que es una agenda muy nutrida donde cualquier visitante, cualquier santafesino puede acceder rápidamente a la información En ese sentido, nosotros venimos desarrollando un programa que se llama Mi Ciudad como Turista que lo que busca es generar alternativas de paseo para los santafesinos y obviamente para todos los visitantes Actualmente tenemos nueve paseos en ese formato, los hacemos todos los sábados a las 19 horas vamos rotando cada uno de los paseos, son con guías, son gratuitos los paseos y tenemos el del Cajo Histórico, el del Museo de la Constitución, el de la Manzana Jesuística, el de la Peatonal, el del Boulevard, la Costanera la verdad que tenemos una alternativa muy interesante para que cualquier persona que venga a pasar el día o a quedarse en Santa Fe pueda disfrutar de una oferta de altísima calidad turística Pensaba, qué importante, ¿no? Resultó este fin de semana después de lo que fue todo el 2020 en donde todo lo que es gastronomía, turismo se vio muy golpeado en cuanto a la pandemia COVID-19 y la pregunta que te quería hacer en cuanto a esto es si tienen una idea aproximada de el dinero que ingresa a la Ciudad Capital después de un fin de semana largo con buenos resultados turísticos como fue el pasado La verdad que estamos contentos por eso, sabemos que no es una solución estructural al problema de la pandemia, pero después de muchísimo tiempo, de más de un año el sector hotelero pudo trabajar muy bien, obviamente que están limitados en cuanto a capacidad operativa por una cuestión de protocolos COVID-19, pero el hecho de que Santa Fe se haya elegido nos pasó recorrer el lunes a la mañana los hoteles y ver que había gente algunos que estaban llegando, otros que se estaban yendo, consultas de paseo que las excursiones turísticas, esto también es importante porque las agencias de viaje también lo pasaron y lo están pasando mal en este momento a nivel mundial y las agencias de viaje de la ciudad pudieron vender muchas excursiones y servicios turísticos en este fin de semana entonces en términos de derrame económico, sin duda estamos terminando de estimar los números pero ha sido muy positivo teniendo en cuenta un dato hace mucho tiempo que en un fin de semana de carnaval la gente no se quedaba tres noches normalmente se quedaban una noche o dos noches pero no tres noches y este año la mayoría de los hoteles nos manifestaba de que la gente ingresó el sábado y se retiraba el martes con lo cual una noche más de alojamiento representa ingresos económicos muy importantes no solo para el hotel, sino para el restaurante para el paseo comercial, para la excursión, para el parador de playa así que estamos muy satisfechos con los niveles de ocupación y obviamente que esto nos obliga a seguir generando muchas actividades públicas y privadas en la ciudad de Santa Fe para que mucha gente que todavía no conoce todo el atractivo que tiene la ciudad nos venga a visitar claramente, bueno, seguramente van a seguir desarrollando estas actividades turísticas y explotando esta parte de la ciudad de Santa Fe teniendo en cuenta que se acerca, bueno, en el mes de abril otro fin de semana largo seguramente también van a tener una gran concurrencia turística en ese fin de semana Sí, totalmente, y ahí para marcar puntualmente que estamos trabajando con mucha intensidad lo que es el paseo de la manzana jesuítica son muy pocos los santafesinos y las santafesinas que conocen la historia de que el Papa Francisco vivió dos años acá en la ciudad de Santa Fe en el 64 y en el 65 y vivió dentro del Colegio de la Inmaculada Concepción en plena manzana jesuítica de Santa Fe vamos a montar la habitación del Papa Francisco para que la gente venga en Semana Santa a hacer el circuito de las siete iglesias y que también conozca dónde estuvo viviendo el Papa Francisco durante dos años acá en la ciudad de Santa Fe es un paseo maravilloso el de la manzana jesuítica también la historia del milagro que data de 1604 es el único milagro registrado que tenemos en la ciudad de Santa Fe entonces en ese sentido estamos preparando muchas actividades lindas e innovadoras y a poquita distancia nosotros decimos que mucha gente que está en un radio de 100, 150 kilómetros de Santa Fe agarra el auto en una hora, una hora y media está en la ciudad y se van a sorprender la ciudad está muy linda, está muy preparada y tenemos un intendente que ha tomado la decisión de que el turismo sea una política de Estado en la ciudad